buenos días raza pues aquí andamos queriendo ir sobre unas palomitas la blanca huilota ver que sale tienen por el perrón de la mochila y pues aquí están uno de los regalos que les dije entonces estamos a cargarle un poquito de aire en el rifle yo me voy a buscar las palomitas entonces para que se queden raza a ver si caen una que otra entonces estamos a buscar la raza y para que se queden saludos está llamando paloma aquí ¿Volaron? No No No, 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 no. Ahí cayó esa, ahí cayó. Nomás que se ponen por ahí. Ahí cayó la primera raza, le voy por allá. Acuérdala. ¿Estás grabando? Sí. Ahí le pegué esa. Mami, mami, tengo hambre. Hagamos un pastel. ¡Sí! Este es el que he visto ahorita aquí en la zona. Ya las tengo en la micro de acuera. ¿Dónde están? Aquí arriba hay dos. ¿No? No, tú dale. Ahí cayó, va a ser. Creo que sí se vio. Bueno, subió que el árbol, pero salió. Parece que sí se vio. No, 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 no. Vale. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.